Y hoy vamos a conocer un poco del interior de esta nueva RAV4 2020. Alfero nos va a explicar un poco los elementos del tablero, de la pantalla Touch y las generosidades que trae esta camioneta. Gerardo, como logras ver, el habitáculo que tiene la camioneta hoy es mucho más amplio que la línea anterior. Es importante mencionarlo porque ya la línea anterior tenía un muy buen habitáculo, pero se mejora drásticamente. Otro dato importante, el eje horizontal del tablero se baja en altura, entonces mi punto ciego se reduce drásticamente. Tenemos una pantalla digital donde tenemos funciones, diferentes indicaciones, cámara de retroceso, como logras verlo. Tenemos sonar de parqueo en la parte central del tablero. Este timón es ajustable telescópicamente, no solo sube, baja, sino que también tienes profundidad. Eso es interesante porque da un mejor confort. En el volante tenemos todo el centro de información múltiple, que es la pantalla que tenemos de este lado, todo lo que tiene que ver con multimedia. Sensor de luz en automático, importante. El aire acondicionado, muy agradable porque logras controlarlo a través de estas gomas en una forma ergonómica, donde tenemos un tablero digital para una mejor lectura. Tiene que ver con el tema de la seguridad activa, la palanca transmisión totalmente, tenemos la caja CVT que te mencionaba, pero también es tipo CVT, el tamaño se reduce drásticamente, la posición de modo sport, muy fácil, caja de seis cambios, cámara de retroceso. Datos importantes, tenemos todo el sistema para una sincronización de una mejor marcha. Un sistema ecológico para una mejor economía, el manejo normal o el manejo sport. Sí. ¿Cuál es la función del ecológico? Yo también porque lo tengo en mi carro y siempre me he preguntado qué significa usarlo. Es muy importante recordarte que Toyota es la empresa que menos ensucia el medio ambiente. Ok. Entonces se preocupa mucho por esa parte y básicamente es el Ecomode. El Ecomode lo que hace es que no te permite que las revoluciones suban en exceso para no ensuciar el medio ambiente. A la hora que quema el combustible, igualmente evita que salga algún gas que es tóxico por la línea de escape. Aquí logras una mejor economía, pero realmente está concebido para ensuciar menos el medio ambiente. Ah, ok, perfecto. Tu manejo normal y por el otro lado el sistema sport. Por sí. Lo que hace es que te amplifica la aceleración y te cambia el mapeo para una mejor inyección, una mejor respuesta. Tienes el control de estabilidad, que es parte importante de la seguridad activa. Adicional a eso, te menciono que la camioneta se ha mejorado porque tenemos ya seis bolsas de aire. Ah, ok. Eso de la seguridad es importantísimo. Sí, tenemos dos bolsas frontales, una para el acompañante, una para el piloto. Tengo de rodillas dos laterales para piloto copiloto y muy importante, set de bolsas para la primera y la segunda fila. Ok. Hoy por hoy me imagino todos los timones de Toyota son hidráulicos, lo cual hace más fácil la manipulación del carro. Sí, fíjate que para Toyota ya la tecnología del timón asistido hidráulicamente ya pasó un poco a la historia. Hoy tenemos asistencias electrónicas. Ah, ok. La asistencia electrónica es totalmente contrario al timón hidráulico, ¿o por qué? Se vuelve muy suave a bajas velocidades, entonces puedes manipular el volante muy fácilmente. Excelente. Ok, pero en el momento que se incrementa la velocidad media-alta, reduce la asistencia electrónica, entonces comienza a firmar la dirección. Ah, ok. Ok. Es un tema de seguridad. Y al final también tiene que ver con la economía del vehículo. Por supuesto. Porque ya no le roba energía técnica al motor. No le roba energía técnica al motor.